Más reacciones. HC. C. Esto le tiene que dar a tu clase, ¿eh? Estas son reacciones químicas, tío. Si esto reacciona con H2, ¿esto qué da? Se quita el triple enlace, ¿no? Y quedaría un doble enlace. Un H se mete aquí y el otro H aquí. Dos moles de bromo. Sí, hombre. Que con los palitos te puedes tirar media hora escribiendo. Palitos. Sí, pero no. Si le metes dos bromos... ¿Así te es más fácil o así? Así. Se romperá el triple enlace y se quedará con bromo. Entonces. A ver. Carbono. Enlace simple. Carbono. Dos enlaces. Tres. Van dos bromos y aquí otros dos bromos. Y el resto... Y el resto... ¿Cómo? ¿Qué? Espera, espera, espera. Sí. Vamos, yo lo pondría... ¿Eh? Yo. Bando en bolero. BF. BF. Ya. Por lo menos el... Sí. Se solucionaba la papeleta. Exacto. No hay tanto... Talín. Entonces... Ven lo del triple enlace mejor. Ya después la cadena es la misma. Porque son CH2... Y se le meto ácido clorhídrico. El hidrógeno va aquí. Y el cloro va... Aquí. Y se desprende el hidrógeno, ¿no? Y se desprende nada. ¿Nada? No. No, porque el H está aquí. Y el CL aquí. No se desprende nada. Juh. El H está aquí. Y el CL está aquí. No se desprende nada. No.